Un, dos, tres... Te encontré, en un libro yo te encontré Y en las fotos salía alguien que te levantaba Te encontré, y siendo un niño yo te encontré Y en tu blanco y en tu verde yo vi que algo me atrapaba Y nace, por orgullo viste nacer A miles de andaluces que ondeaban tu verdad Y fuiste por los campos, por los mares, por la gente Por la luna occidente, dando bien, dando libertad Contigo blanca y verde, en las manos de mi pueblo Con tus niños, con tus fieros, empezamos a caminar Pero ahora te has vuelto gris, ese callón de andetí Ya les da igual, pa' los de derecha, pa' los de izquierda Te has convertido solo en un grado La derecha te quiere hundir Que con el peleón de andetí, mientras que la izquierda contigo daba Tanto fracaso, los colores son algo más Quedó rayas del arcoíris, quedó mentiras pa' gobernar No sé cuál, puede ser tu futuro, no sé cuál Pero hay algo seguro, yo jamás Hay poder renegar de ti Y me niego a que te destruyan los ignorantes Que ni conocen, habrá infantes Hay que pena, penita, hay que pena, penita Ahora ver mi bandera de Andalucía De mano en mano, prostituida por cuatro falsas Muy aplaudida esta letra de tango, aquí en el teatro, muy bien Tango a la bandera andaluza y al desprecio que según denuncian Ha sufrido por parte de políticos de uno y de otro lado Porque la verdad es que a lo largo de la letra ha repartido a diestres y niestres